Dejé una luz prendida para que supieras cómo regresar Y en medio de la espera alguna que otra huella fresca al caminar Dejé en el calendario el viernes por la noche que nunca empezó Yo me quedé esperándola en el mismo sitio pero no llegó Si en el bolsillo escondido llevo una carta escrita en mi pantalón Si en el deseo de un beso tuyo un mensaje oculto que dice adiós No va a ser fácil perdonarte, viviré contigo, soñaré contigo No sé si volveré a encontrarte, reír contigo, llorar contigo No va a ser fácil olvidarte, dormiré contigo, bailar contigo No sé si volveré a besarte, salir contigo, llorar contigo Dejé en un libro abierto alguna frase oculta para recordar Si en medio de mis sueños un lugar perfecto para no, no pensar Tal vez un fin de semana me sirva para sacarte del corazón No va a ser fácil perdonarte, llené contigo, llené contigo, llené contigo, llené contigo No sé si volveré a besarte, salir contigo, llené contigo, llené contigo No va a ser fácil perdonarte, viviré contigo, llené contigo, llené contigo Reír contigo, llené contigo, llené contigo, llené contigo, llené contigo No va a ser fácil perdonarte, dormiré contigo, bailar contigo No sé si volveré a besarte, salir contigo, llené contigo No va a ser fácil perdonarte, llené contigo Vivir contigo, llené contigo, llené contigo No va a ser fácil perdónarte, llené contigo ¡Oh!